Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Plaguin de Cure con la bioarma y espero que paséis un buen fin de semana Para los que somos de Barcelona tenemos tres días así que es la segunda pascua, que cabrones que os que... Tranquilo chico, tranquilo chica, vosotros a veces tenéis también un día de fiesta por ahí y nosotros no y aquí va como va No es para restregarlo ahí en la cara ni nada por el estilo, es porque, bueno pues oye, me da gusto decir, tengo tres días de fiesta, es un puente Al grano, vamos a hacer la bioarma y os va a sorprender en que lo vamos a hacer en Mega Brutal, si señor En serio, si, en serio, le damos a jugar y lo primero que tenéis que hacer es aquí Marcáis aquí y guardáis la partida, le dais a guardar juego y buscáis que esta bioarma esté en este espacio de aquí No aquí, aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando la tengáis aquí acorralada, veréis que tendréis que cerrar fronteras, tendréis que cerrar todo para que esa bioarma no salga de ahí Y os tenéis que poner con los agentes aquí haciendo frontera Y de esta forma es posible que os lo paséis, es posible, hay veces que se escape y no se escapa Tenéis que ir sobornando sobre todo a este, a este y a este país A esos tres países los tenéis que ir sobornando para que no dejen escapar a nadie Es decir, dándole pasta, dándole pasta a los demás, da igual Llegar a un punto que nos bajará la autoridad cuando le deis a una opción Que ahora mismo recuerdo que durante el vídeo seguro que la explicaré Cuando le deis a esa opción, entonces dejará a la gente de haceros bajar la más autoridad de la poca que tendréis Ya veréis que os quedaréis a muy poco Pero así hay que pasárselo Vamos a darle, a ver si tenemos suerte Bueno tiburones, ahora de esta manera sabemos que está en América Latina Entonces al estar en América Latina, lo que tenemos que hacer es rápidamente Que nuestros investigadores salgan, vengan aquí, porque sé que están aquí Y una vez que se ha descubierto, paramos, cuarentena en América del Sur Nada de aviones, nada de barcos y cierre de fronteras terrestres del país Vale, entonces nos vamos aquí para que no crucen la frontera Todo esto está cerrado, chapado En teoría el virus no se ha tenido que ir a ningún sitio Vale, nosotros vamos a empezar que respeten esto Porque si no lo respetan Nos vamos a encontrar de que la gente se va a ir Entonces no nos interesa que la gente se vaya Nos interesa que respeten esto Para que de esta manera se quede el virus aquí Bueno, en este caso la bioarba En Perú, vale Así ya la gente, más o menos, ya no se va a mover Pero la infección sigue creciendo y creciendo y creciendo A mí lo que me gustaría sería, pues, esto Confinarlos para que no se extienda tanto Y aquí tenemos a Gafi Va a seguir bajando la autoridad Para ya poderlo Y explica que si por si proteger a otros países Limita el daño de la autoridad por país y reduce la autoridad Vale De momento ha aumentado mucho la autoridad Y ahora cuando pueda le doy 12 aquí Y que respeten las cuarentenas Porque si no respetan las cuarentenas Vamos a ir mal Las cuarentenas, el cierre Eso es lo que quiero Pero no sé si bajar más esto Voy a bajarlo más primero esto Oh Después, expertos de utilización de reducir infecciones Y mejora el control fronterizo Vamos a ver Aquí se nos ha expandido Vamos a ver si no se expande para aquí Esperemos que no Si no tenemos que confinar también América América del Norte Así el 12 Vale, ya lo tenemos Sí, nos baja un poco la autoridad Pero se queda quieta diciendo Estos países están confinados Esto es lo que hay, tú Esperemos que no se vaya para aquí Porque si se va para aquí, como ya he dicho Ya tenemos que volver a empezar Vale, 13 Le damos Ya está al máximo Y ahora Vamos a Intentar hacer la cura Para que De esta manera Podamos Salvarlos Venga Que empiece a hacer la cura Le damos más Para que vaya más rápido haciendo la cura Vale, creo que podemos darle ya al 2 Venga Casi va más rápido Vale, yo creo que empezaríamos A ver, vamos a darle por aquí No sé si llegaré Sí, sí, sí que llego Sí, sí que llego Así la vacuna ya No puedo pagar ahora Ya vamos por 60 No Venga Aún no voy a pagar Necesito otros 8 Ya, ya lo sé Vale, ya tengo 10 Vamos a A darle A la producción masiva La producción va súper lenta Es que ¿Cómo voy a conseguir dinero? Voy a tener que aguantar aquí Con esta gente Vale Sacude México Bien Perfecto Así Para tenerlos tranquilitos Y que no se les vaya la pinza Vale, llego a un punto Que tengo que dejar De darle dineros a estos Porque No quiero que estos 3 Se me pongan Ya sé que la autoridad Me ha bajado La dejo en 14 Y cuando tenga Bastantes recursos Pues ya le voy dando Porque No puedo Dar Torato aquí Papaban Porque Torato me están pidiendo Y no puedo Y la producción Va por el 73% ya ¿Ves? Brasil ya empieza a ejecutar Eh Aquí sí que no les dejo Aquí necesito Que Tenerlos contentos Para que no se me escapen Porque como se me escapen Me van a liar un pitote En todo el mundo Que ya Esto no lo voy a poder ni parar Vale Ya está completa La vacuna Ya hemos llegado A ir parándolo Como hemos podido Y ahora Seguramente Ya nos hemos pasado Este mapa Pero como habéis visto Los he mantenido aquí a raya En todo el rato Y ya está Y es lo que he conseguido hacer Es lento Hasta Hasta para liberar Una vacuna Eh Vale En teoría ya Está más que erradicado Vio arma Erradicado Muy bien tiburones Hemos conseguido Erradicar esta Y no lo vais a creer Pero lo he hecho En mega brutal Se 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 En mega brutal Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego tiburones Tienes